...de su vida que la vida ha sido Manolita Tainz y le colocó a su hija entonces de nombre Manuela Josefa Bolívar y Cuero y la bautizan en esta capilla el 3 de junio de 1829. Y ahí la familia se va a vivir a Mulaló, 20 minutos más allá de Ayumbo, donde su familia tuvo gran descendencia, donde todavía queda familia de apellido Bolívar y donde todavía se encuentra enterrado el caballo blanco de Simón Bolívar Palomo. Y que el día que vayan a Mulaló les van a decir que era capilla la de Mulaló, fue la donde se bautizó la hija de Simón Bolívar, pero el dato es falso porque la capilla está laborada en concreto y el concreto no existía en aquella época. Y esta capilla se existía desde esa época y está laborada de Adoy como debería estar la de Mulaló. Vende, un aplauso para el duende. Qué placer es mío volverte a dar por acá, mi amadito. Dios te bendiga. Energía positiva. Yo te veía desde que estaba chiquito. Uy, estamos muy chiquitos. Pero con la buena actitud, papi. Se conserva usted como de 15, ¿no? Melo. Le pega bien. Esa ámparo grisal le pegó bien con ese producto. ¿Tú eres de acá? Sí, de Cali, veo. Viste, veo donde ojos vos me viña a verte. Yo soy de Bogotá City. Ah, bienvenido. Pero de todas maneras somos colombianos, ¿no? Igual. Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Venga, antes de que nos vayamos, este programa lo ven mucho en los Estados Unidos porque se llama Trendeando y va por Nuestra Trende Internacional. Usted es uno de los mejores puenteros y sobre todo guías turísticos de esta zona. Me han contado que esta iglesia, aparte de ser religiosamente muy respetuosa, es una iglesia donde vienen muchas mujeres a pedir novio y marido. ¿Eso es cierto? Claro que sí, miña, y póngale cuidado. ¿Qué cómo hacen las mujeres y los hombres para pedir a San Antonio que nos conceda? Un novio, una novia o algo perdido porque los milagros del santo son. Lo perdido, encontrado, lo propuesto, aceptado y lo olvidado, recordado. Toman al santo y lo paran de cabezas. Quitan al bebé de los brazos, se lo envuelven en un trapo rojo, se lo esconden y le rezan de la siguiente manera. San Antonio, dame novio, dame novia. San Benito, bien bonito, bien bonita. San Vicente, no tome aguardiente, sea decente. San Andrés, dámela, dámelo pues. Santa Rita, con platica. San Gabriel, carriel, donde echar platica. San Mateo, no sea feo. San Judas, no tenga duda. San Alejo, viva lejos y además no sea pendejo. Pero las chicas de extrema exigencia han pedido a Santanita para que tenga casita San Fidel, para que sea fiel. Y con todo respeto a Santa Marta, que para que le mida más de una cuarta, pero yo creo que el bolsillo, ¿no? ¡Epa! Otro aplauso para el hombre. ¡Vean! ¡Vean!